La sociedad duramente ha justificado muchos detalles que han pasado en los videojuegos y los está tomando como algo buenos cuando realmente son detalles malos que han estado pasando en la historia de los videojuegos pero hoy hay algo muy polémico con uno de los personajes llamado Jax en Mortal Kombat 11 ¿Quieres saber qué es lo que está pasando? Quédate al video Mortal Kombat es un juego que fue lanzado hace poco tiempo si no para mal decirlo hace un día muchos de los fans están muy contentos por todo lo que convieva el juego pero otros han criticado duramente ciertas cosas de este juego algunos jugadores han aferrado a la idea de que Jax en Mortal Kombat es de alguna manera racista Las torres Classic han regresado a Mortal Kombat 11 y al contemplar una torre a los jugadores se les presenta el final para el luchador que eligieron como combatiente como muchos de ustedes probablemente ya lo saben Kronika es un nuevo gran malvado de la ciudad y no solo causa daño impresionante sino también tiene la capacidad de alterar tiempos y los efectos después de derrotarla en las Torres Classic el luchador recibe esos poderes para usarlos como propio naturalmente los personajes regresan y cambian a la historia su forma de ser puedes ver el video sin darte ningún spoiler y nos podrás dar tu punto de vista Solo quería reparar mi vida Ahora puedo reparar la historia Raiden dice que no puedo repararlo todo Si cambio demasiado podría perder a Vera a Jackie Pero este poder nos supera Si solo pienso en ayudarme a mi mismo ¿Qué clase de oficial soy? ¿Qué clase de hombre? Tuve suerte Mi familia y yo vivimos el sueño americano Pero la mayoría de la gente como yo no tuvo esa oportunidad Por ellos es que debo corregir las cosas Y no voy a esperar siglos a que la gente despierte Si tengo el poder de acelerar las cosas No podré hacerlo la primera vez Ni la segunda Ni siquiera la tercera Pero en algún momento Lograré mi cometido Mi familia ha regresado El mundo es un mejor lugar para todos Resulta Que si se puede tener todo Quien diga que no Debería empezar a soñar en grande Como pudimos denotar en el video Ya que tras muchos intentos de retroceder el tiempo Y lograr una demanda De determinada secuencia de eventos Crea una línea temporal en la que elimina Por completo la esclavitud Y termina viviendo feliz con su familia Las repercusiones sociales han sido En sus redes sociales En medios especializados y foros Han habido polémicas Mucho en contra de este final Tan 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 controvertido Numerosos comentarios han sido De aficionados que señalan Que dado a que la esclavitud Es prácticamente desleal e indefendible Ya que al igual Protagonizando por Baraka En el libera tax De la esclavitud No está siendo objeto de ese debate Es un contenido racista Que al parecer ha sido forzado Para despertar aclaraciones A claras opiniones Y enfrentaciones Hasta el extremo De llegar al genocidio Por la población blanca Si bien no es algo que se muestra En el juego Es algo que se comenta Detalladamente en el Por lo que a ti Te damos a ver Estos detalles Y te preguntamos Que es lo que piensas Acerca de este final Tan controvertido De Mordocom Matonce Que realmente está siendo Muy muy llamativo Y que la gente Le está dando Otro tipo de connotaciones Dependiendo de lo que le conviene O lo que quiere Prácticamente un final Totalmente Pues nuevo Que la sociedad Tal vez no acepta Que al rato Lo van a aceptar Como algo común y corriente Pero que ahora Tiene un tono racista ¿Cómo piensan? ¿Cómo ven este final? ¿Qué es lo que piensan? Déjenme sus comentarios Aquí abajo Vamos a seguir trayendo Más noticias En Tokyo Animation Y Take care Gamer Pro Un saludo Y un abrazo a todos